Inicia tu mundo preferido en la dificultad que desees, si eres nuevo te recomiendo un mundo normal con un personaje con núcleo suave Aparecemos con nuestro acompañante y guía en nuestra travesía, en esta ocasión le llamaremos Memo Tendremos que minar lo suficiente para encontrar los minerales, armas, casas, cofres, cofres trampa, accesorios, bombas, dinero, caca de perro Todo lo que encuentres en este juego tiene utilidad, solo es cuestión de preguntarle a Memo ¿Consideras que estás lo suficientemente equipado? Bien, habrás encontrado un invocador de un ojito o con seis lentes en un altar, puedes hacerlo, mátalo Ve a la maldición de tu mundo, rompe tres órdenes e invocarás al cerebro o al devorador de mundos, también mátalo Después de estas peleas un meteorito cae en tu mundo, puedes o no irlo a buscar, hazte la armadura de tu maldición y ve por el BN Este señor no debería causarte gran molestia, baja la mazmorra y luce un poco Baja en tu mundo más calzones de quinceañera y encontrarás al inframundo Construye un megapuente en esa zona, encuentra al diablo con el muñeco BUDU y avienta a la lava ¡Se muere Memo! ¡Venza la muralla y felicidades! ¡Has entrado a la mitad del juego!